Prepárense para entrar en un proceso de transformación La M, Manny Montes La R, Redimida Oh no, no puede ser Los Afro-Gembers contra Faka Si jefe, toda la luna que llega a los Transformers Los Transformers Conocidos como los Afro-Gembers Sé que el enemigo no se siente conforme Cuando venimos a traer el informe del hijo del hombre Los Transformers Conocidos como los Afro-Gembers Sé que el enemigo no se siente conforme Cuando venimos a traer el informe del hijo del hombre Super, hiper, mega, Manny Montes Hermano tranquilo y tú en el fronte Porque la palabra que trae este junte Es la receta para que el diablo no se la monte Yo soy un Transformer con una visión Un llamado, un propósito y la gran comisión De presentarle al mundo con mi canción Al único que hace la transformación Atención y súbame el volumen al tope Y por los demás no se preocupe Deja que Dios su corazón ocupe Y que su presencia te arrope A los demonios que corran por la orilla Que llegó el jibarito de abadilla Yo no soy de los que no tienen babilla Tengo valor y fuerza y se gana de rodilla Los Transformers Conocidos como los Halfway Gamble Sé que el enemigo no se siente conforme Cuando venimos a traer el informe del hijo del hombre Los Transformers Conocidos como los Halfway Gamble Sé que el enemigo no se siente conforme Cuando venimos a traer el informe del hijo del hombre Redimus Prime, AK Redimido Abre el oído, siente mi fluido Yo soy super extrovertido Cuando promuevo al rey que ha vencido Saga de la religiosidad de la mente Transformate en un verdadero creyente Sal a la calle y grítale a la gente Que él vive, salva y también está presente Sepa que soy un hombre de conquista Un drogadicto que se transformó en evangelista El enemigo me tiene en su lista Pero no hay pichón que me resista Victorioso pero no me conformo Siempre a un nuevo nivel yo me transformo El ignorante dice este es el colmo Porque no entiende la visión con la que informo Los Transformers Conocidos como los Halfway Gamble Sé que el enemigo no se siente conforme Cuando venimos a traer el informe del hijo del hombre Los Transformers Conocidos como los Halfway Gamble Sé que el enemigo no se siente conforme Cuando venimos a traer el informe del hijo del hombre Sigan criticando, sigan vociferando Que yo gano ventaja porque sigo predicando Digan que estoy tirando a los del otro bando Por no decir que es aconsejando y llevando La palabra del supremo salvador El Rey de Reyes es mi Redentor El que me hizo más que vencedor El Todopoderoso, el Transformador Día a día vivo renovándome A la salud de Cristo acercándome Los envidosos siguen criticándome Pero yo continúo transformándome Con mi séptima producción el escenario Vengo a transformar naciones en semivario Voy a transformarme en lo que sea necesario Para que conozcan al hombre del Calvario Yo, 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 yo La M y la R Manny Montes y Ready Meal Los Halfway Gamble Transformers Yo, representando Con los androides Stack Y DJ Genesis Ex, exterminador Oye Directamente De La República Dominicana Ya tú sabes El justo Con la gente De The Unforgyamble Records San Tú sabes Por qué nosotros Somos los Transformers Tranquilos Que se conviertan a Cristo Pa' que también Dios nos transforme Transformers 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 Transformers